Hola a todos y todas, como podéis ver el vídeo, en el título del vídeo os traigo un vídeo de rutina capilar esto es debido a que en uno de los vídeos de soltós que hice me pedíais que hiciera vídeos de rutinas y bueno aquí traigo la capilar, es decir que es muy sencilla, traigo 4 productos y bueno os los voy a enseñar lo primero de todo, ahora mismo estoy utilizando, probando este shampoo ya que llevo muy poco usándolo este de Natura Siberica, es el Volumination and Balancing Shampoo, solo para pelo graso, yo lo compré por eso porque yo tengo lo que es el cuero cabelludo muy graso, trae el 99% de origen natural, trae 400 mililitros y dice Natura Siberica nos ofrece una experiencia natural a la última con su shampoo que contiene un alto porcentaje de plantas siberianas silvestres, recolectadas manualmente que sobreviven a temperaturas de 50 grados bajo cedo y a fuertes vientos en consecuencia poseen vitaminas y minerales concentrados muy beneficiosos para el cabello hoy en día Natura Siberica es la única empresa del mundo que usa aceite de pino siberiano y derivados de aceite de oble pica de Altai como una base única para sus productos para preservar la belleza natural y la salud de tu piel el aceite de pino siberiano es varias veces más rico en vitamina E que el aceite de oliva y extremadamente rico en vitamina F mientras que la oble pica de Altai Silvestre es la fuente natura más rica en betacaroteno y contiene omega 3, 6, 7 y 9 además tiene hasta 22 ácidos grasos y 36 tipos de flavonoides de forma gracias a estas propiedades la base de los champús o avisa hidrata el capello de forma bonita y eficaz dejando el cabello radiante y brillante bueno yo lo llevo usando un par de veces me está gustando lo único malo que tiene es que a la primera lavada del pelo no produce casi espuma pero luego si produce muchísima es una cosa que no me hace mucha gracia pero bueno con la segunda lo llevo bastante bien no tiene así un olor fuerte ni nada tiene un olor muy suave y bueno veremos que tal va yendo de momento me va muy bien luego como acondicionador ya lo conocéis este de la gama reparación de Iberrocher yo os he hablado en un montón de vídeos de ellos me nutre bastante bien el pelo hace que lo pueda deshidratar fácilmente y de momento no cambio y ahora mismo estoy probando una mascarilla que me está encantando es de frutis de Garnier la Nutri Repel 3 puede ser ahí trae 400 mililitros me encanta el olor huele como muy frutal no sé si veréis ahí llevo poquito consumido me está dejando el pelo bastante bien estoy notando el pelo como más reparado un poco no me noto las puntas tan mal como las tenía con lo cual está bastante bien tiene aceite de oliva de aguacate de karité y bueno me encanta de momento me está gustando y es la mascarilla que estoy utilizando si no todos los días si 4 o 5 días a la semana y luego el producto estrella que ya es el segundo bote que uso es este de Salon Hits 11 Benefits tratamiento en crema sin aclarado de uso diario de Leblon trae 150 mililitros yo os digo si el segundo bote que uso lo utilizo tanto después de la ducha para desenredarme mejor el pelo como en seco me está haciendo que el pelo lo tenga mucho mejor que las puntas se me hayan cerrado me desenreda mejor yo creo que gracias a este me está creciendo muchísimo más el pelo lo tengo mucho más largo que antes que en otros vídeos que me veis y ya os digo es el producto estrella para nutrir reparar el encrespamiento sobre todo que yo tengo el pelo así normalmente y me encanta y bueno hasta aquí el vídeo de los 4 productos que uso de mi rutina capilar como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí